Las calles de Rotterdam, Holanda, se encuentran listas para la celebración del Maratón Internacional de la Ciudad, en donde tienen participación tres corredores guatemaltecos, Alfredo Arevalo, Tina Judit Cruz y Jeremia Salog, buscando los grandes objetivos en la que será su primera oportunidad para conseguir la clasificación a Londres 2012. No, la verdad sí, realmente venimos acá, son tres los objetivos, una es clasificar a los Juegos Panamericanos y luego a otro campeonato del mundo y por no decir va el premio mayor que son los Juegos Olímpicos, entonces mañana Dios nos tendrá algo de eso y a ver qué es lo que nos tiene para el día de mañana. Bueno, creo que la pelea será contra el cronómetro, ellos irán peleando contra el loco, tal vez no tanto contra el rival, no que es contra el tiempo, que bajar de 2.15 es lo que ellos necesitan para asistir los dos a Olimpiadas y creo que sí están preparados para eso. En Rotterdam, Holanda, soy Fernando Ruiz y esto es Prensialibre.com